Hablé con muchas, pero muchas... Eres poderosa, Skye. Siempre has sido poderosa. Desde que tomaste el B, claro. Yo no soy especial. Tú lo eres. Eres bienvenida a ser parte de él, pero tendrás que donar una ayuda a la alcancía gigante que creé que voy a romper con un martillo cuando esté llena. ¿Qué carajos es eso? Solo les pido ayuda a unos nuevos amiguitos. ¿Ese es tu maldito poder? ¿Controlar la mierda? Es mejor que el tuyo, idiota. ¡Arriba, mis amigos mojones! ¡Sí! ¡Carajos! ¡Jódanse! ¡Yo me voy de aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!